Cocineros, enseguida les voy a contar qué van a tener que preparar en el día de hoy, pero antes van a tener que enfrentarse a un desafío rápido. El cocinero que gana este desafío obtiene un beneficio. ¿De acuerdo? Ok. ¿De qué se trata el desafío? Descubran lo que hay debajo de las campanas. Como verán, tienen una especie de wok de fideos y vegetales. Sí. Delante de ustedes tienen cinco elementos. Tienen, con el utensillo tradicional de la gastronomía china, que son los palitos chinos, que sacar uno de cada uno. ¿De acuerdo? El cocinero que primero logra sacar con los palitos, sin hacer trampa, con los palitos, los cinco elementos, gana el desafío. Tienen una arveja, un bastoncito de zanahoria, un picle de cebolla, una lámina de rabanito y una... Arveja. Arveja. ¿De acuerdo? Sí. ¿Están listos? Claro. ¿Saben utilizar los palitos chinos? Sí. No, dice Germán, está en el horno. Arrancamos. ¿Listos? Ya. A pescar. Germán, al revés. Al revés los palitos. ¿No? Sí, se ponen acá. Ay, la zanahoria, la puta. Uno de cada uno, cocineros. Vamos, Vale, que se puede sin hacer trampa, ¿eh? ¿Listo? ¡Listo! A ver, todos un paso para atrás. Todos un paso para atrás. Vamos a constatar, Juan, querés pasar por las estaciones de cocina para constatar, a ver... No se logró sacar ni uno. No, pues... Vale, a ver. A ver. Esperemos. Tenemos la arveja, la cebolla, la chaucha, la zanahoria. Perfecto, y el rabanito, muy bien. ¡Excelente! Muy bien, Vale. ¿Y cómo le iba a tu Sam con los palitos? ¿Cómo venía? Perfecto, justo... ¿Te faltaba nada? ¿Qué le faltó? ¿La arveja? Que dijo, listo, y yo apoyé. Ah, ahí, casi, casi. Y Germán... Ahí. Se me patinaba, ¿eh? Claro. Se me patinaba. Lo que pasa es que no sabemos usar. No sabemos usarlos, ¿no? Yo tampoco. No me defiendo mucho con eso. Bueno, muy bien, Vale. Ganaste el desafío rápido. ¡Qué bueno! Les quiero comunicar lo que van a tener que preparar en el día de hoy, cocineros. Van a tener 25 minutos para elaborar este plato. Y recuerden que sí o sí tienen que utilizar alguno de los productos que propuso Walter. Lo que van a tener que realizar es un chaufán mixto de pollo y camarones. Bueno, ¿saben más o menos cómo se hace un chaufán? ¿Pollo, camarón, salteadito? Sí. ¿Qué lleva? ¿Acá hay arroz? Tiene que ser de pollo y camarón. Sí. ¿Saltadito? Ahí le podemos poner la salsita, ponerle al pollo el camarón. Sí. ¿Eh? Estas cositas. Bueno, Vale tiene una vaga idea. Tiene Vale. Germán dijo yo ni idea. Vale, tenés el beneficio. Ah. Tu beneficio del día de hoy se trata de lo siguiente. Vas a tener dos minutos más de tiempo de cocina que el resto de tus competidores. Bueno. Por ende, tanto tu Sam como Germán van a arrancar dos minutos después de Valeria a trabajar. ¿De acuerdo? Germán, te pido que des un pasito hacia atrás. Pregunta. ¿Qué pasa, Germán? Me das una ternura, mi amor. Vos te reís. Vos me mirás y te reís. No sé. No, yo siento como que dices, todo me lo complica. ¿Viste? Me dan el palito, me la complican. Tengo dos minutos menos que Valeria me la complican. No, no. Tengo que hacer un chaufán, me la complican. Ojo, chop sué y sé hacer. Y bueno, pero no es más o menos parecido. Lo puede ser hacer. Es por ahí. Es por ahí. Vamos a la pancheta. Bueno, es por ahí. ¿Vale? ¿Estás lista? Estoy lista. Voy a buscar cosas. Empiezo con el pollo y el camarón. Hacé lo que quieras en esos dos minutos extra que tenés, Valeria, que te lo ganaste. Dale. Vamos, bombona. A romperla. A cocinar. Bueno. Vamos. Escuchame. ¿Qué verdura hay? Agarra los camarones y el pollo. Correcto. ¿Esto está cocido? No, está crudo. Lo tengo que poner aquí. Ahora, probá las salsas. A ver con cuál vamos a marinar. A ver. Mmm, me gusta. La otra. La del forotos, esa. Qué fuerte. Qué fuerte, salada, ¿no? Muy intensa. Y la última. Mmm, este es el picante físico de ellos. ¿Le gusta? A mí me gusta esta. Bueno. Si hay que combinarla con otra, le pondría esta. Perfecto, vamos con eso. Pero vamos, esta seguro. Dale. Después vemos qué hacemos. Vamos a arrancar. Le da un pico rico esto, ¿eh? Vamos a arrancar porque se nos va el tiempo. La ventaja. Dale, empiezo con esto. Va pasando, ponete una tabla blanca ahí. Tabla blanca acá. Y empezá a cortarlo en tiritas, en trocitos, puede ser cubitos. Y vamos a marinarlo. Con uno estoy, ¿no? Sí, sacarle bien la grasa. Oíme, ¿el camarón lo tengo que hervir? No, lo vamos a saltear. Ah, ¿directamente? Sí, pero antes de eso lo vas a marinar con tus salsas, puto azúcar. Marinar es ponerlo en un recipiente. En un bolsito, correcto. Con un poquito de esto, de esto y salsa de soja, ¿puede ser? Le podés poner, no mucha, no mucha porque tiene bastante intensidad esta salsa ya. ¿En tiritas o en cuadraditos esto? Cortálo en cuadraditos.